Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gemini de mi vida, Gemini, corazón, ¿te preocupa? Más que todo, lo que tiene que ver con la parte económica de tu familia, con la parte económica de tu trabajo, esto puede tener muchos problemas últimamente, pero mire, yo creo que eso se va a ir superando. Cuando más aprendas del pasado, mejor es que cuando más te vas a ir, ¿no? No sigas cometiendo los mismos errores, horrores. Sé muy bien que por ahí hubo una traición, eso te está doliendo, y has decidido quedarte sola, te has decidido quedar sola, pero mira, eso queda de tu parte. Veo también una situación de un vecino o de una vecina, con malos entendidos por hijos o por familiares, ¿no? Yo quiero que sepas que hay que dejar que el río siga corriendo su destino, no te enganches ahí en el problema, no te dejes llevar por los impulsos, veo firmas de documentos muy buenos, te sigues desesperando por encontrar trabajo, pero yo creo que todo te llega a, en el momento indicado. Hay que prenderle una velita, ¿por qué no San Judita? ¿Por qué? Si es un santo mismo y labroso y la gente le gusta mucho pedirle a él, con fe y con devoción, siempre. Y cuando lo hagas con fe, yo creo que te va a ayudar, y más que todo a resolver lo imposible, porque llega un momento que todo se nos vuelve imposible, y más que todo... La televisión más abierta que nunca.